Hoy me he tendido Junto a una joven pura Como a la orilla de un océano blanco Como en el fondo de una ardiente estrella De lento espacio De su mirada largamente verde La luz caía como un agua seca En transparentes y profundos círculos De fresca fuerza De su mirada largamente verde Su pecho como un fuego de dos llamas Ardía en dos regiones Levantado Y en el doble río Llegaba a sus pies Grandes y claros Un clima de oro maduraba apenas Las diurnas longitudes de su cuerpo Llenándolo de frutas extendidas Y oculto fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!